Nacionalesalataque.com Agrupación San Salvador Fotos que arrepian sus pibes de oro Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día Ver que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día Ver que tú te marcharas Sin ti no viviría más Oye neguita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye neguita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye neguita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye neguita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder No me dejes cariño